¡Qué felicidad! ¡Qué alegría que estamos nosotros manifestándonos y también que estamos experimentando! Sí, mucha alegría, mucho regocijo, porque ya son pocas horas donde vamos todos a celebrar, a celebrar, a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero antes, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 57 al 66, nos dice la bendita palabra. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua. Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba en él. Palabras de Dios. Hermanos, cómo ha sido su preparación para recibir a Jesús. Imagínense, Zacarías lleva al niño a presentarlo al templo. Por eso es que nosotros tenemos una costumbre los latinos de presentar a los niños antes de los 60 días. Presentamos en el templo y si el sacerdote no lo bendice, por lo menos lo llevamos nosotros al templo y lo bendecimos porque es una tradición hermosa. Hay que también cuidarse del nombre que le queremos poner al niño. Pongámosle nombres comunes. A veces le ponemos nombres que no son realmente muy cristianos. Como ponerle al niño Landover López. Como ponerle al niño Gumercindo de la cruz de la montaña Orozco. O le ponemos al niño Obama Trump. Hermanito, por favor, dejemos tantas cosas. Pongámosle nombres que usted le pueda llamar. Después su hijo va a decir, pero qué nombre. Y eso le pasó a Zacarías. Querían ponerle como él un nombre Zacarías. Y él dijo, no, yo quiero Juan. Porque son nombres inspirados. Nombres que los niños puedan realmente pronunciar. Y que no se sientan acomplejados de esos nombres que les ponemos. Pero bueno, hoy estamos viendo nosotros que Zacarías, a pesar de su edad. Como lo vemos aquí, mis hermanos. Este era el verdadero Zacarías. Con Juan el Bautista aquí en su plazo. Esperando que ya mañana naciera este niño Dios. O en pocas horas. Sí, hermanos. Qué lindo poder tener nosotros un bebé que haya nacido. Un bebé que ha sido esperado. Pero recíbalo bien, recíbalo con alegría. ¿Cómo es posible que un papá reciba un hijo borracho, o alcohólico, o drogadicto, o de mal genio. O una persona que en nuestros momentos de pronto sea un abusador verbal de su mujer. Que la trate mal, que lo humille. Eso no está bien, hermanos. Después recibimos las consecuencias. Por eso aquí recordemos que un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados. ¿Qué va a hacer de ese niño? Esto lo decían porque realmente se sentía la mano de Dios. Y hay que dejar que la mano de Dios se sienta. Defendamos todos esos niños. Defendamos los niños que son abusados. Son niños que los ponen a trabajar vendiendo dulces. Cargando pesadas cosas como maderas, ladrillos, bultos de cemento, etc. O en los semáforos los encontramos vendiendo dulcecitos para ayudar a sus padres. O que son utilizados o maltratados. Porque también vemos el tráfico de niños. Hay que parar esto, mis queridos hermanos. Y ojalá en esta Navidad tomemos conciencia. Bueno, hoy quiero como reto, desafío para ti. Que verdaderamente vamos a orar por los ancianos. Por los abuelitos. Deja que esos abuelitos hoy carguen a sus niños. Porque mañana, el día de Navidad, muchos niños serán cargados en sus hogares. Recuerda, hay que orar. Oremos, oremos. Porque es tiempo de alegría y estar en paz contigo mismo y con Dios. Bueno, recuerda, mis queridos hermanos. Sube la mano, alza la mano. Arriba las manos. Que viene la bendición. Ya va a nacer Jesús. Recuerda, desde el púlpito digital de Mega Giga Bendiciones. Estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Feliz tiempo del viento. Se nos está acabando el tiempo del viento. Amén.